Lo que estamos haciendo es presentar ante la sociedad el comienzo del cumplimiento de estas acciones de la capacitación, acciones que van a llegar a todas nuestras escuelas secundarias a todos los cuartos y quintos años, tenemos 11.000 escuelas con la expectativa de llegar a todas ellas, estamos arrancando ahora con 3 distritos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo se van a capacitar los chicos? Los chicos se van a capacitar a través de un programa con capacitadores específicos en capacitaciones que son sencillas y breves. La gran noticia es que podemos comenzar este proceso que tiene infinidad de respuestas desde lo médico, pero para este ministerio también toda una dimensión axiológica que es pensar en el otro, salvar vidas. Hay posibilidades concretas de intervenir ante muerte súbita, ante este tipo de sucesos y poder reanimar a las personas. Uno cuando vive una situación traumática o tiene que dar respuesta a alguna situación de emergencia, se convierte un poco en superhéroe, quiere estar a la altura de las circunstancias, quiere responder en la medida que el otro lo necesita y para eso, más allá del voluntarismo o de la vocación de servicio o de que consideremos que claramente la patria es el otro, tenemos que estar capacitados, tener herramientas, tener técnicas que además de creernos superhéroes tengamos la capa para definitivamente serlos. Y yo me imagino que este nivel de concientización que pueden empezar a tener alumnos de cuarto y quinto año de las escuelas secundarias y que después seguramente se extenderá a compañeros de otras áreas con algunas herramientas en las que ellos sientan que pueden salvar vidas, que pueden ayudar al otro cuando lo necesitan, lo pueden hacer en una situación traumática como esta y también lo van a poder hacer cuando otros en otras circunstancias adversas también lo necesiten.